Durante 7 días consecutivos en 7 videos te voy a mostrar este baúl, sillón, sofá, banco de trabajo y sierra de mesa casera. Pero antes, un mensaje del patrocinador de esta semana. Tienda, taller en casa, donde puedes adquirir estos productos para que puedas aplicar pegante en el techo. Hola, ¿qué más? Soy Mauricio de Taller en Casa. En este canal, regularmente todos los miércoles, subimos videos de madera con electrónica. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. En cualquier momento, revisa la descripción del video. Ahí encontrarás los nombres y los links de las herramientas que uso. Esta semana es especial y en esta lista de reproducción te voy a dejar el link con los 7 videos. Ahora sí, empecemos. Este sector de arriba no lo voy a poder asegurar permanentemente porque mientras trabaje, pues lo voy a echar a perder. Se me ha ocurrido la grandísima idea de asegurarla con unos imanes. Aquí hay dos imanes. Entonces la idea es, uno, asegurarlo en la parte inferior del triplex y el otro, embutirlo en la mesa. Son casi de 3 cuartos de pulgada de diámetro. Y aquí tengo una broca de paleta de 3 cuartos de pulgadas. Y le puse esta cinta de papel para saber hasta dónde tengo que hacer el hueco. Estos huecos me hubiese gustado mejor hacerlos con una broca Frostner de ese diámetro, pero no tengo a la mano. Ya que hice los huecos, fíjense que al meter los dos imanes quedan totalmente a ras. Para asegurar imán con la madera, seguramente el pegante para madera no es la mejor opción. Pero en el pasado, cuando tenía la pared de herramientas, los pegué para hacer unos soportes y funcionó bien. Entonces, vamos a repetir. Los voy a dejar secar al menos 24 horas. Pues obviamente voy a terminar de instalarlos en el resto de los sectores. Ahora lo que voy a hacer es pegar los respectivos imanes en la parte superior. Para ello corté estos pedacitos de cartón, los cuales los voy a posicionar en medio de los dos imanes. De esta forma, este imán sobresale de la mesa. A todos les aplico una gotica de pegante. Rápidamente, y antes de haber hecho eso, debía haber puesto cinta de papel alrededor. Reviso que cada imán quede lo más centrado posible dentro del hueco. ¡Gracias! 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 Posiciono esta tabla de MDF y le pongo una pesa para que haga buen contacto el triplex con los imanes. Lo dejo secar por otras 24 horas. Y esperemos que no quede hecho un desastre esto. Ahora vamos a remover el sobrante y después lo lijamos para que los bordes o puntas no sean puntiagudos. Por hoy vamos a dejarla hasta aquí. Mañana continuamos. Y si tienes dudas o sugerencias, escríbelas en la parte de abajo en los comentarios. ¡Gracias por ver y éxitos!